en cada jornada de MLB tenemos que mencionar el nombre de Eli de la Cruz y es que el novato sensación no deja de sorprender al mundo del béisbol y en cada partido conecta un triple un honrón o si no muestra su gran brazo que tiene en esta ocasión Eli de la Cruz castigó a los Ángeles Doyle desde la misma primera entrada y lanzamiento llega y Eli de la Cruz rápidamente hace un swing sólido para abrir el partido en el primer picheo con un batazo de G demostrando por qué es el mejor prospecto de los rojos de Cincinnati luego en el segundo turno Eli de la Cruz vio una curva que dejó pasar luego Eli de la Cruz hizo un check swing y pasó su bate y está en conteo de 1 y 1 y ahí llegó el gran batazo el lanzador se equivocó le dejó un picheo a Eli de la Cruz en la zona de poder y quedó en la historia Eli de la Cruz la depositó a 11.3 millas por el jardín derecho para su honrón número 7 teniendo este un batazo que salió a 410 millas por hora ahora Eli de la Cruz llegó a 50 hick en la temporada tiene 7 honrones 20 impulsadas tiene 17 bases robadas y batea para 270 en las mayores que no tiene que tener mucho suceso de la Cruz high fly que es tagging a right fiel God home run Homer, ese es el 7 de la campaña y se expande el red Juan de laWait är federena un 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 un